Venimos allá, que allá venimos para aquí Homenaje a Cipiño Urbina La familia Becerra, Sian Montenegro Anthony Becerra, Elví Becerra, Ome Becerra, Winder Becerra A Oraliz Montenegro, Rona Montenegro Píralo a mi vida, prefiero olvidarte Píralo a mi vida, prefiero olvidarte Por las lindas calles, calles diferentes Un día domingo, que nos conocimos Un día domingo, que nos conocimos Un día domingo, como ayer Nos conocimos en San Miguel Con la chiquilla bonita Y que viva la paixada Para Jason Becerra Y para mi paisita Cabece Gato ¿Dónde está mi amigo? Cabece Gato Y para la gente de Lanche Papa Para mi amigo, Severo Suárez Y es muy tarde, que tú quieres volver Y es imposible, que hasta ahorita La gente más de plata Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Pero es mi cariño y mi conservador Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Y es muy tarde, que a tus anillos me había pasado Están celebrando, subiendo a Patronal en los tres ríos Calquis, calquis, arriba La cabena muy tarde, a las sombras de olores Se me ven al lado de volar, escríbeme en un papel Cevichería Romero La cabeza viene en mis brazos, y la rica de mis pernas Mis manos hacen las letras, toca el corazón para ver Mis manos hacen las letras, toca el corazón para ver Si no lo podemos negar, ¿sí o no? Oye, mi amor ¿Por qué será la vida así? La gente va a restaurar, Cevichería Romero José Melanio ¿Dónde está José Melanio? ¡Salud, Melanio! ¡Salud! Por ellas aunque mal vayan ¿Qué dicen los tigres de gordillos? ¿Qué dicen la gremita de amar la plata? ¡Arriba la tormenta, arriba! Cada vez me lo encuentras, llegan hasta tu corazón Para que, bendita mía, veas tu vida expresada Si yo soy correspondido, contéstame rapidito Para tenerlo contento, este mi corazón sirvo Si yo soy correspondido, contéstame rapidito Para tenerlo contento, este mi corazón sirvo Y para mi linda gente del convento Y para mi linda gente del convento Solo maestro José Melanio Arriba la tormenta, José Melanio, arriba Nos vamos a la restaurante, Cevichería Romero A comernos unos heliches Si yo soy correspondido, contéstame rapidito Contéstame rapidito Para tenerlo contento, este mi corazón sirvo ¡Dame, Ale! Si yo soy correspondido, contéstame rapidito Para tenerlo contento, este mi corazón sirvo Yo quiero tomar con los borranchos del grupo Mar de Plata Si todavía están cuerdos, a ver, arriba la cervecita Para cuando tú me quieras, tengo guardado en el cielo Para cuando tú me quieras, tengo guardado en el cielo Un lucero y una estrella, para que adormen tu pelo Un lucero y una estrella, para que adormen tu pelo ¡Qué rico! Para cuando tú me quieras, tengo en el fondo del mar Para cuando tú me quieras, tengo en el fondo del mar Una verdad muy brinda, que desespera de ser amante Una verdad muy brinda, que desespera de ser amante Club Independiente San Francisco ¡Y arriba, Lanchepata! ¿Dónde está la gente Club Independiente San Francisco? ¡Cien por ciento, Martín Vera! ¡Cien por ciento, Alegría! Club Independiente San Francisco ¡Arriba la cervecita! Mi muchachos de Mar de Plata El grupo Mar de Plata Los hermanos vencían a Gordillos ¡Saldando, saldando, saldando! Y si un día perecí de esa visita a mi morada ¡Vaya! Y si un día perecí de esa visita a mi morada Las campanas de mi vida anunciarán tu llegada Las campanas de mi vida anunciarán tu llegada ¡Dale, dale! El día que tú me quieras ¡Qué feliz serán mis días! Compartiré muy juntos dichas buenas alegrías ¡Dale, dale! El día que tú me quieras ¡Qué feliz serán mis días! Compartiré muy juntos dichas buenas alegrías ¡Dale, dale! ¡Qué rico se bailan! ¡Qué rico se usa! ¡Zapatea, zapatea! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la pala de chelas! ¡Arriba! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo gozando! ¡Inigualablemente! El día que tú me quieras ¡Qué feliz serán mis días! Compartiré muy juntos dichas buenas alegrías ¡Muévela! El día que tú me quieras ¡Qué feliz serán mis días! Compartiré muy juntos dichas buenas alegrías ¡Inimitablemente! Inimitablemente, inigualablemente ¡Tu poesita para mí, mira! ¡Por ahí invitarnos! ¡Pero no podrán igualar la categoría musical! ¡Arriba la chelita! 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 ¡Arriba la chelita!